Muchas gracias, Cayetano. Bueno, en primer lugar a la madre de Gregorio, a Consuelo, a Ana, a la familia, a la Fundación, al presidente del Scorch, por supuesto, y a Cayetano, agradeceros que me hayáis invitado y a todos ustedes que estén aquí. Sí, al final, conforme van pasando los meses, uno participa en actos y siempre digo que estos actos son los que de verdad me emocionan. Y estaba yendo a Cayetano entre Ana y Consuelo y me estaba poniendo la piel de gallina, porque son dos mujeres con tanta fuerza, con tanto amor y con tanto cariño que, pues no sé, que me estaba emocionando. Y por eso, cuando vengo a este tipo de actos, pues como ya me lo he aprendido y ya me lo sé, traigo mis palabras escritas, lo cual es un poco más frío que si las digo de corazón, pero es que si las digo de corazón no acabo. Entonces, por esto me van a perdonar que las lea. Yo sí que quería decir un poco al hilo de lo que decía Cayetano. Primero, pues agradecerles que estén aquí, porque comentábamos que un viernes, víspera del fin de semana de San Juan y con la temperatura, aunque ahora se ha estropado un poco el día, pero con la temperatura que hace y las playas, pues ver a todos ustedes aquí, a los que hemos sentido quizás más de cerca el dolor del terrorismo y entre ustedes también hay personas que lo han sentido de cerca, aparte, por supuesto, la familia Gregorio, pues es algo que nos reconforta y que nos ayuda a seguir luchando por algo que realmente no solo es para nosotros, sino que es para el conjunto de la sociedad, que haya personas valientes, como lo fue Gregorio en su día, tremendamente valientes los que, aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad, no ahora, sino en tiempos verdaderamente difíciles, en los que significarse y trabajar por la democracia en el País Vasco era un trabajo de héroes, como decía Cayetano, pues aquellos que lo hayan vivido, y yo lo he visto, no lo he vivido porque no he sido tan valiente como para hacerlo, pero lo he vivido porque al reído lo de mi padre fui varias veces al País Vasco, a actos, a congresos, a apoyar a personas que hacían allí este trabajo y la verdad es que les digo que merece mucho la pena que estemos respaldando y les agradezco que estemos respaldando estas personas y que la sociedad española no puede olvidar el trabajo de estas personas porque la democracia no se gana una vez y se tiene para siempre. La democracia y la vida en paz y en convivencia es algo que requiere del trabajo diario y que requiere de la mentalización de toda la sociedad de que o la defendemos y luchamos contra esos comportamientos y contra esas conductas y contra esas ideas a las que aludía Cayetano o lo podemos perder. Bien, yo lo primero es agradecer y decir que me llena de emoción y ilusión estar aquí por un motivo tan especial como es la presentación del archivo documental de la Fundación y del propio Gregorio por quien siento, tanto por la Fundación como especialmente por Gregorio, una gran admiración y un gran cariño. Son ya 18 años y 6 meses sin él, pero hoy, gracias a la presentación de este archivo, su voz y su mensaje puede llegar más lejos y puede seguir vivo. En esta ciudad tenemos muy presente a un político inmenso y con un discurso inquebrantable como fue Gregorio, un trabajador por la libertad, un amante de su gente, de su ciudad, de su vida. Dio voz a las víctimas de la oscuridad en el País Vasco, rompió una lanza en su favor y en el de la convivencia y la paz. Sin embargo, la brutalidad de aquellos que solo saben sembrar terror para alimentarse del miedo de la sociedad nos lo arrebataron del único modo que saben, de manera vil y cobarde. Era candidato a la Alcaldía de San Sebastián, la ciudad que tanto amaba, tenía 36 años y huérfanos de Gregorio quedaron su mujer y su hijo, una hermana, unos padres, una familia, unos amigos, un pueblo y una sociedad que le siguen echando de menos y que le seguimos admirando y recordando, junto a tantas otras víctimas que dieron su vida, porque todos podamos vivir en paz. Es un gran honor, por tanto, para mí que me hayáis brindado esta oportunidad de recordar a Gregorio y un orgullo saber que además esta tierra también estaba presente en su corazón a través de su propia madre Consuelo. La fundación que lleva su nombre y la que lleva el de mi padre compartimos un objetivo común, preservar la memoria y mantener vivo el espíritu de aquellos a quienes admiramos y que fueron arrancados de nuestras vidas. Un objetivo que se extiende a la dignificación de todas las víctimas del terrorismo, a la defensa de la libertad, la convivencia y la paz como pilares fundamentales de vertebración de la sociedad. Todos los días recuerdo y me esfuerzo en recordar con mis hermanos y con el resto de la familia de mi padre que dentro de las víctimas somos unos privilegiados porque tenemos la oportunidad de, a través del nombre de nuestro padre, lograr que se recuerde e intentar aportar a aquellas víctimas que no tienen la suerte que tuvimos nosotros de hacer su vida mejor y de hacer que no se olvide también el nombre de todas las demás. Dicen que al final del camino no somos más que aquello por lo que seremos recordados. Nuestros actos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra energía, todo lo importante de cada uno de nosotros fluye de alguna forma a través de los otros y es lo que al final queda, aquello por lo que permaneceremos para siempre en la memoria. Y en esa memoria persistirá siempre Gregorio gracias a actos, a archivos, a libros como los que hoy vamos a ver y estamos viendo. Es el esfuerzo, es el trabajo y es la dedicación principalmente de las familias y de otras personas las que consiguen que organizaciones como la Fundación Gregorio Ordóñez sean exitosas y se comprometan en la defensa de sus fines fundacionales. Familias entregadas a preservar la memoria de aquellos que fueron silenciados. Familias valientes que gracias a la inestimable ayuda y solidaridad de la sociedad están aquí hoy compartiendo este encuentro y la presentación de este archivo. Vuestra Fundación lleva años realizando una ardua tarea para recopilar, catalogar y publicar todo el material referido a Gregorio y a su actividad y esta es sin duda una de las mejores formas de conservar su memoria. La fuerza de las palabras es inmensa, pero solo si esas palabras se difunden y transmiten solo entonces logramos que nada se pierda y nada se olvide. Les decía que al final del camino no somos más que aquello por lo que seremos recordados. Por eso el esfuerzo realizado por las familias, por los amigos y por instituciones como la Fundación Gregorio Ordóñez para revivir la memoria y dar nueva voz a aquellos que vieron su palabra silenciada es un ejercicio encomiable, una forma de honrar su figura para que sus actos, ideas y energía continúen fluyendo a través de todos nosotros, para que sigan siendo y para que permanezcan entre nosotros para siempre. Por eso hoy, gracias otra vez a la familia de Gregorio y a la Fundación Gregorio Ordóñez por seguir trabajando para que su memoria y la de todas las víctimas sigan vigentes y sigan fuertes entre nosotros. Y nuevamente gracias a ustedes por ayudar y contribuir a que eso sea así. Muchas gracias. 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 Gracias.